Pero vamos a tratar de leer en esta mañana, Colosenses 1.28, ¿lo tiene usted por ahí? Lo vamos a leer al unísono, ¿sí? Respetando puntos y comas, ¿estamos? Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muy bien, pueden cerrar sus Biblias o digo, para que no se me distraigan, porque después se ponen a leer y se distraen un poquito. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de anunciar. Algunas veces esta palabra en su original traduce proclamar. Y el apóstol Pablo tenía una pasión tan profunda por proclamar a Jesucristo de tal manera que lo hizo en tres continentes. Nada ni nadie detuvo a este hombre de Dios para obedecer el mandato divino. Bajo cualquier situación que se le presentó, bajo cualquier tipo de presión, siguió anunciando el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. El apóstol Pablo está proclamando las riquezas que tenemos en Jesucristo. Mis amados hermanos, somos millonarios, somos bendecidos. Si Dios está con nosotros, no nos falta absolutamente nada. Solo basta sumergirnos dentro de su presencia, que su Espíritu Santo nos guía a esos ríos de agua viva y entonces, aún de nuestro interior, por la presencia y la llenura de Dios en nuestro corazón, esos ríos de agua viva habrán de brotar abundantemente de tal manera que podemos decir, podremos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Junto conmigo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El deseo y el anhelo de parte de Dios para cada uno de nosotros es que podamos llegar a ese nivel y a esa dimensión de plenitud de tal manera que la presencia de Dios nos abunde, nos conforte, nos llene de paz y bendiga nuestras vidas. Ese es el deseo y el anhelo de parte de Dios. Mientras tanto, el apóstol Pablo está anunciando acerca de las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús y anuncia las riquezas pasadas, las riquezas presentes y las riquezas al futuro. Hermanos, solo basta caminar en Dios y con Dios para disfrutar todo el cúmulo y paquete de bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Con qué compramos la paz? ¿Con qué compramos el amor? ¿Con qué compramos la misericordia, el amor, el perdón, su gracia, su esperanza, su bondad? Oh, mis amados hermanos, somos ricos, porque eso no se compra con dinero. Eso se obtiene cuando estamos en el conocimiento de Jesús y cuando nos sumergimos en su presencia y somos llenos y por la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Amén. El apóstol Pablo entonces está proclamando, dice, ¿saben una cosa? No me canso de anunciar, no me canso de decir tan ricos que somos. No me canso de una y otra vez de anunciar aquellas bendiciones que tenemos. Ahora, muy bien, el apóstol Pablo habla también de proclamación en relación a la enseñanza y a la amonestación, dice, ando proclamando esto y enseñando y amonestando a todo hombre de tal manera, con toda sabiduría, de tal manera que el hombre se pueda presentar perfecto en Cristo. El apóstol Pablo está realmente interesado que los de Colosas puedan tener una comunión con Dios tal que finalmente nada ni nadie los distraya de esa carrera, de ese camino que han empezado y que los debe llevar a la meta, a la estatura y al nivel del varón perfecto. Es pues esta carta una recomendación, es pues esta carta un aviso SOS para esta gente de Turquía por el tipo de información, por el tipo de presión que finalmente todo cristiano ayer, hoy y mañana tendrá siempre en relación a su atmósfera. Y el apóstol Pablo entiende entonces, hermanos, que se urge una labor pastoral, urge una actitud ministerial de tal manera que se pueda constantemente estar enseñando en forma de amonestación. Él lo dice en el versículo que leemos, amonestando a todo hombre. Él entiende entonces, y en esta porción específica de la Escritura, que la amonestación es, hey, cuidado, advertir. Entiende entonces que la amonestación es, de alguna manera, incentivar y motivar a que el hombre se acerque a Dios y se llene totalmente de su plenitud. Él entonces está tratando de motivar a estos creyentes, de advertirles, de motivarlos, de incentivarlos, de tal manera que los creyentes de aquella época, los creyentes de hoy y de mañana, podamos estar bendecidos con esa amonestación. Mis amados hermanos, era un hombre que proclamaba la verdad, que era cariñoso, pero siempre trazaba dirección correcta en relación a lo que era bueno para la vida de aquellos creyentes. Mire, tan bondadoso y tan bueno que era, que allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, Ruego a todo hombre, ruego a todo creyente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se reconcilie con Dios. Fíjese, ruego, palabra bastante suplicante, ¿no cree usted? Le suplico, por favor, gente de Corintios, que no se despeguen mucho de Dios. Le suplico, gente de Corintios, que no se alejen. No vaya a ser que en esa alejada venga el enemigo y robe la paz, robe la bendición, robe la armonía del hogar, robe lo que tanto toda familia necesitamos, el amor de Dios en nuestras vidas. Porque cuando está el amor de Dios en la vida de cada familia, hay paz, hay gozo, hay plenitud, hay bendición. Por lo contrario, si usted quisiera mejor, ya no vivir. Es tanta la tensión, es tanta la situación tan difícil, que dice usted, Señor, no más. Pero cuando está el amor de Dios ahí, entonces las cosas son totalmente diferentes. Mis amados hermanos, encontramos en esta porción de la Escritura al apóstol Pablo intentando amonestar, hacer una función pastoral. Y miren lo que dice allá en el libro de Hechos. Dice, Y todo este tiempo, al hacer la obra de Dios, me la he pasado llorando, suplicando por ustedes, ya que los judíos no me permiten y no me dejan predicar al Cristo vivificante para gloria de Dios y bendición de la iglesia. Un hombre que rogaba, un hombre que lloraba, un hombre que finalmente está amonestando constantemente. Y en Tesalónica, hermanos, se avienta un discurso tan impresionante, en forma de amonestación, que dice, yo he sido para ustedes como si fuera una nodriza. He sido amable con ustedes. Les he llegado a amar tanto, tanto, que finalmente no tan solo les compartí y les di el Evangelio, di mi propia vida en beneficio de cada uno de ustedes, a fin de que ustedes puedan caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. He sido como padre a hijos y les amonestado todo el tiempo, de tal manera que, oh, hermanos de Tesalónica, puedan vivir vidas dignas que glorifiquen y dignifiquen el Evangelio. El apóstol Pablo entonces entiende, mi amado hermano, que la enseñanza tiene que ser acompañada de amonestación. Para él, la enseñanza es amonestación y la amonestación fundada en la doctrina de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo? Que no podemos considerar una doctrina estéril. La doctrina sin vida no sirve absolutamente de nada. La enseñanza sin práctica es hueca totalmente. Y la ética cristiana flotando en el aire no sirve absolutamente para nada, mis amados hermanos. Él nunca presenta a un Cristo, hermanos. Fíjese bien. Que sea salvador y no ejemplo. Ni presenta a Cristo que sea ejemplo y no salvador. Siempre está enseñando con amonestación. Cuando nosotros estudiamos, mis amados hermanos, la Escritura, nos damos cuenta que toda la vida del apóstol Pablo está fundamentada en la persona de Jesús. y que cada vez que él enseña algo, se ampara en Jesucristo. Cuando habla allá en Romanos, mis amados hermanos, acerca de 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 ser, de no ser, no buscar egoístamente lo nuestro. ¿Sí? Y de agradar al prójimo, dice, ¿sabes qué? Así como Cristo que no buscó agradarse a sí mismo. Cuando habla, mis amados hermanos, de dar abundantemente al pobre, dice, así como Cristo siendo rico se hizo pobre para que con vuestra pobreza vosotros fueses enriquecidos. Cuando habla de amor, dice, andad en amor así como Cristo os amó. Cuando habla del perdón, perdonad así como Cristo os perdonó. Mi amado hermano, el apóstol Pablo siempre está llevando en el contexto de la exhortación, de la amonestación, su enseñanza. Para él enseñar es amonestar y amonestar es enseñar en el fundamento de Jesucristo. Muy bien. Hasta aquí todo estuviera perfecto y entonces todos nos iríamos a casa bien bendecidos. ¿Por qué? Porque aprendimos algo. Pero finalmente si ese aprendizaje no lleva amonestación y esa amonestación no es puesta en práctica entonces finalmente vamos a salir peor que como entramos totalmente confundidos sin sacar nada de provecho para nuestra vida y para nuestro corazón. Decíamos mis amados hermanos que el apóstol Pablo siempre está enfatizando en una labor pastoral. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Sabía usted que usted es sacerdote delante de Dios Altísimo? Cuando hablamos pastoral no estamos refiriéndonos solamente al pastor de la iglesia. ¿Sabía usted que usted tiene función pastoral con su prójimo? ¿No dice amonestados los unos a los otros? ¿Sabía usted amado hermano en esta mañana que usted padre de familia tiene una labor pastoral en su casa y que no puede ser suplida más por nadie más que por usted mismo y que si usted deja de hacer esa labor ministerial pastoral usted va a sufrir consecuencias terribles? Empecemos por la familia. Yo diría ¿para qué sirve tanta predicación si finalmente la letra mata y el espíritu vivifica? Entonces si la letra no es aplicada en forma de exhortación o de amonestación no sirve para más nada como la sal. Está llegando la información. Yo puedo venir a Jehová y iré 30, 40, 50, 100 años, 120, 30, 140 años creo hasta allí dijo el Señor que va a vivir 140 años y entonces usted puede venir 140 años pero finalmente si no hay aplicación de esa enseñanza en su vida automáticamente queda sin fruto. ¿Está llegando todavía o no? Ejemplo ¿Cuántas veces se nos enseñó en el siglo pasado acerca de orar? Yo soy testigo. Muchas veces se nos habló de orar de orar de orar de orar pero cuando se nos invitaba a orar a veces ni los que nos enseñaban iban. ¿Sí está llegando? Es doctrina sin fruto. Es mero conocimiento. ¿Está llegando? ¿Cuántas veces mis amados hermanos llevamos discipulados donde teníamos que hacer discípulos? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Mi vida en Cristo, mi crecimiento en Cristo 1, 2, 3 sígueme 1, 2, 3 mi experiencia con Dios este el plan maestro y llevé todo lo que usted se puede imaginar y entender. ¿Sí? Y todos nos hablaban de que teníamos que hacer discípulos pero nadie nos tomó de la mano y nos dijo vente vamos a hacer discípulos. ¿Sí me estoy explicando? Mera enseñanza como mero conocimiento ¿está llegando o no? Estoy tratando de aterrizar para que nos metamos al punto que estoy hablando. Dentro de esas riquezas de las que el apóstol Pablo está proclamando también son estas riquezas enseñanza en forma de amonestación. Dice el apóstol Pablo no he dejado de enseñar y amonestar a todo hombre a fin de que cada hombre cada creyente cada cristiano se presente perfecto en Cristo que lo que enseño se ha llevado a la práctica. ¿Ya más o menos? Porque como que estaban hace rato y dicen ¿qué está diciendo este meronico? ¿Sí está llegando o no? ¿Están despiertos hermanos? ¿Sí? Ejemplo otro. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a invertir su tiempo por Cristo? Mañana los espero a orar a las cinco de la mañana. No reímos. ¿Se da cuenta de este engaño tan terrible del enemigo? ¿Por qué no reímos? Porque se va a orar nosotros nos quedamos. ¿Se da cuenta el juego que estamos jugando? ¿Si alcanza a comprender esto hermanos? ¿Si está abriendo su mente? Mero conocimiento. Vamos a la iglesia para que el meronico que está al frente nos enseñe algo y digamos ¡Ay pastor! ¡Qué hermosa! Es toda su predicación. ¡La, la, 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 la! ¿Y la aplicación? ¿Está llegando o no? Bueno. No, no. No están aplaudiendo hermanos. ¿Saben por qué? Porque no gusta esto. Esto como que no es muy agradable. Como que se baja el cero y no contiene. Hermanos ¿Cuántos están dispuestos a ocupar sus vidas en el nombre de Jesús? ¡Amén! Mañana los espero en el ayuno. Nadie se aparece. ¿Está llegando o no? Ahora esto no es mentira es real. ¿Sí? Si les enseñamos a orar les decimos ¡Los esperamos! ¿Está llegando o no? Si les hablamos de ayuno les decimos ¡Los esperamos! ¿Sí está o no? ¿Y cuántos de ustedes llegan? ¡Ah caray! Así no juego pastor. Esta predicación no estuvo muy buena. No muchos me van a decir allá afuera allá en la puerta como me dicen regularmente pastor esa inspiración divina pastor ¡Tremendo pastor! No me van a decir nada. Claro que no. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Saben qué? Yo estoy hablando con los de Turquía para que no tan solo puedan entender lo que digo sino lo puedan llevar en la práctica porque finalmente la doctrina sin práctica está muerta. ¿Sí está muerta? A fin de que todo hombre dice Pablo se presente perfecto ¿en quién? En Cristo. No tan solo que oiga lo que digo sino que lo lleve a la que lo lleve a la no son solamente bendecidos los que oyen la palabra de Dios sino los que practican la palabra de Dios. Es lo que dice Jesús ¿sí o no? De verdad hermano si se está reflexionando sobre esto. ¿Cuántos de ustedes dicen pastor no pare siga, siga? Por eso cuando les gusta lo que yo estoy diciendo dicen no pare siga, siga. como la canción no pare siga, siga. Hay una canción así ¿no? Es un corito cristiano ¿no? Es decir a veces queremos más y más y más de la palabra pero finalmente hermanos el deseo de Dios no es que usted conozca demasiado aunque es bueno conocer sino que eso poquito que conocemos lo llevemos a la práctica y esa vida en abundancia de Jesús produzca en mi ser un tal gozo y una plenitud que cuando alguien me vea pueda decir ¡guau! ¡qué bendecida está esta familia! ¡qué bendecido está este cristiano! no que cuando me vea y ya no me ve estoy durmiendo si está escuchando usted ejemplo ¿seguimos hablando acerca de esto? siervo de Dios varón de Dios ponte de pie todos los que son varones en su casa que son responsables en su casa rápidamente los hombres los papás ok los papás ¿esto tú no eres papá o qué? ah ya te dije oye hay cada caso que parece olla ok siéntense va para ustedes mis amados cuando la escritura habla de función pastoral les habla a ustedes que empiecen a amonestar a enseñar a sus hijos en casa en forma de amonestación no se puede separar para el apóstol Pablo no había ningún abismo entre la enseñanza y la amonestación no se puede Jesús mismo practicó ese tipo de enseñanza enseñanza con amonestación iguales al mismo nivel no había ningún abismo mis amados hermanos es el tiempo es el momento que ustedes como varones del hogar se levanten en el nombre de Jesús tomen la posición que Dios les dio y empiecen a ejercer la autoridad y no estoy hablando de ser mandones ni de ser soberbios ni de ser altaneros ni de ser machistas la autoridad en amor que Dios les dio para dirigir a su familia para enseñar a su familia para amonestar a su familia no pastor se los traigo a la iglesia para que la iglesia los eduque no la iglesia forma pero si tú no haces tu parte lo único que nos dan son dolores de cabeza porque mientras nosotros les enseñamos algo tú les permites todo lo contrario por eso llegando a cierta edad no quieren compromisos y pela gallo ¿por qué? porque finalmente eso es lo que vieron en nosotros déjeme decirle déjeme decirle yo no sé hasta qué punto sea mejor ser hijo de padres cristianos que no serlo porque cuando no eres hijo de padres cristianos y no conocías de esto te metes a Dios con una pasión con una entrega y no estás pensando que tu papá te mande o tu mamá te lleve o te digan ves no es que hay pasión hay deseo de conocer y entonces cuando tú te conviertes y tienes pasión toda tu casa se convierte tarde o que temprano pero cuando eres hijo de cristianos tus hijos están viendo el estilo de cristianismo que tú estás viviendo y nada les impresiona por más que uno quiera vivarlos por más que uno quiera meterlos no ¿saben por qué? porque mamaron la educación cristiana en su casa y entendieron que ser cristiano es venir a la iglesia llegar tarde no tomar ninguna responsabilidad y de paso criticar eso es lo que entienden ahora ¿está esto escuchando bien? ¿está llegando la información? porque usted al no vivir la vida que Dios quiere usted no puede ni enseñar ni amonestar ahora mi pregunta es esta ¿qué es más fácil? hacerme como que no sé aunque sé que confrontar a alguien en casa ¿qué es más fácil? hacerme como que no sé hacerme como que no me doy cuenta mire tengo un hijo que tiene 13 años sé que en casa me va a ir como en feria porque no le gusta que yo lo mencione ¿sí? pero yo como padre me doy cuenta la responsabilidad tan grande que yo tengo porque a veces llego cansado llego así y veo a mi hijo que está haciendo algo que no es correcto y digo ¿le digo o no le digo? ¿está llegando o no? se aparece eso ahí y quiero confesar pero no le digan a nadie que a veces no lo hago a nadie le van a decir ¿verdad? es entre nos órale ¿y sabe qué me pasa después? me cobro una factura insospechable porque no quiero enseñarle con mi vida y amonestarlo con mis palabras está llegando y cada vez que yo repito esa acción en mi casa estoy maldiciendo a mi esposa y a mis hijos ¿sí? porque yo sé que no es bueno lo que está haciendo porque yo sé que no es bueno lo que está viendo quito los de la violencia ahorita a ver cómo reaccionan y usted puede decir no, pues no pasa nada sí pasa finalmente no tiene por qué estar haciendo eso yo sé que en este tiempo el mundo se nos vino para adentro y entonces ya es normal para nosotros pero por qué no meter toda nuestra energía en dirigirlos a que hagan algo constructivo no es constructivo ¿no será mejor eso? no es fácil pero te quiero decirte una cosa varón nadie nos va a librar de comparecer y lo que estoy diciendo son ejemplos hermanos porque hay mucho de qué hablar de eso ¿sí o no? es un ejemplito chiquitito nada más oye estoy viendo que mi hijo está haciendo algo que no es correcto estoy viendo que mi hijo está haciendo algo que no es correcto otra vez lo veo y me hago como que no sé yo digo una cosa hermanos nadie nos va a librar ante el tribunal del juicio de esa situación nadie porque todos compareceremos ante el tribunal del juicio y mi intención es meterles miedo porque yo no creo en esa teología de los testigos de Jehová yo vine a Cristo por amor porque me ama pero la verdad es que finalmente cristianos o no compareceremos ante el tribunal del juicio y si hoy se espanta de que se conecta con todo el mundo con un botoncito imagínese el día que el señor le ponga su pantalla ahí en un segundo mira mira nunca amonestaste fuiste light fuiste cómodo te dejaste llevar te combino porque te justificabas que tú antes hiciste lo mismo ¿cómo le vas a decir? ¡no! si yo antes hice una cosa equivocada me arrepiento en el nombre de Jesús y ahora como autoridad como siervo varón de Dios que me escuchas esta mañana como siervo de Dios tengo que enfrentar y decir ¿sabes una cosa? si me equivoqué no tenía tu conocimiento la regué y no quiero que tú la riegues si no haces volver al pecador de su camino dice la escritura su sangre se volverá sobre ti y eso aplica para la casa cuando vamos a dejar los roces en casa con nuestros hijos varones o con nuestras hijas hasta que Cristo venga ellos van a luchar por competir y ganar a través de su astucia y nosotros tenemos que pararnos y estorbarles hasta que Cristo venga no hay otra no he encontrado otro consejo en la escritura hermano ¿por qué llegan sus hijos tarde? porque usted ha llegado tarde toda la vida ¿por qué sus hijos critican? porque le han oído criticar ¿por qué sus hijos no ganan almas? porque usted también está aplanado muchas veces ¿por qué no se comprometen? porque usted tampoco se compromete usted dice déjame conocer déjame saber y después no disipulado hermanos es transmisión de vida no de conocimientos mire la Biblia es tan pequeñita que la escritura dice que si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo no cabrían los libros del mundo pero Dios dijo con esto es más que suficiente estos cuantos libros no más que lo pongan en práctica es lo mejor que puede suceder está llegando la información el apóstol Pablo no quería que estos turcos vivieran un cristianismo vacío un cristianismo religioso que no ayuda que no bendice que no glorifica el nombre de Dios esposa amada que me escuchas la mujer sabia edifica su casa la necia la destruye con sus manos te voy a hacer una pregunta mujer de Dios te ve tu hija tus hijos te ven doblar rodillas implorando por las vidas de ellos y la vida de la iglesia voy a hacer la pregunta de nuevo te ven tus hijos y tus hijas de rodillas implorando por la vida de ellos de tu esposo y de la iglesia te ven eso enseña más que mil palabras pero si tus hijos te ven que te metes al face hermanos porque encontramos abuelitas metidas en el face y dijo una abuelita y mi papá se mete más ¿es malo el face? por supuesto que no pero cuando yo me meto una hora hora y media dos horas dos horas y media y mi vida es eso ya cae en lazo del diablo y déjame decirte el impacto tan impresionante que tiene si tú eres una mujer en el aspecto pastoral ministerial lo que te dice la labor pastoral que debes hacer y no porque no porque digas es que mi esposo es el pastor si en jerarquías Dios ya estableció un orden maridos obedecer a vuestras mujeres no lo inventamos nosotros los hombres ¿si lo entienden? ya está ahí y lo dice maridos amad a vuestras mujeres eso ya está ahí o sea no podemos perder el orden que Dios ya estableció y cuando la mujer quiere ir más allá se va a maldecir porque ciertamente puede a través de la astucia y la atimaña puede lograr el control pero está maldecida porque está brincando la autoridad de Dios siempre está usted entendiendo o sea cuando yo digo en la labor pastoral es que finalmente ¿cuántos de nosotros salimos de casa 8 o 10 horas? ¿cuántos? ¿quién se queda en casa? bueno la esposa la esposa enseña y amonesta a sus hijos ¿sí me estoy explicando o no? ¿está llegando o no? benditas mujeres que estuvieron atendiendo a Jesús todo el tiempo pero hoy lo siguen atendiendo porque a causa de muchas de ustedes muchos varones y muchos de sus hijos están con nosotros pero qué triste varón que debiendo tomar tu posición de autoridad para enseñar y para amonestar simplemente hagas como que no sabes y el desentendido mujer de Dios sigue luchando síguete parando en la brecha que tus hijos y tus hijas te alaben dice la palabra ¿sí o no? que vean la consagración que tienes en Dios que lo que hablas sea para glorificar y bendecir el reino de Dios no para echarle pestes arañas y alacranes a todos los hermanos de la iglesia que lo que digas ellas digan es bienaventurada como habla es un ejemplo porque cuando estás amada hermana cuando estás viviendo ese estilo de vida y te estás metiendo con Dios no importa si el marido está o no está no importa si los hijos están o no están y te metes con Dios y te metes con la palabra y te metes a adorar a Dios y tienes tu tiempo devocional y buscas a Dios en oración y muchas de las batallas las ganas de rodillas y sigues esforzada tratando de ser llena del Espíritu de Dios tardo que temprano mujer las promesas de Dios se cumplen en aquellos que creen y permanecen y perseveran papá y mamá vas a batallar vas a sufrir pero es mejor sufrir por hacer lo correcto que sufrir por hacer lo incorrecto te voy a poner un ejemplo hace poco llegó David a nuestra iglesia un jovencito que cargamos de niño casi le cambié pañales hijo de un amigo mío lo mandamos a un lugar especial para que se rehabilitara fue a mi casa estuvimos con él David no te salgas de ahí tu papá no te dio buen ejemplo pero eso no significa que tú no puedas tú conoces la palabra tu mamá te está dando buen ejemplo pero tú conoces la palabra quédate ahí un año año y medio no es que yo tengo mi novia y quiero salir y nada más quiero estar un mes dos no 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 me vas a quemar parque van a preguntar a qué iglesia vienes hijo no me van a recibir más gente cree usted que entendió porque no obedece una vez más viene la maldición no los enseñamos a obedecer a nosotros pues menos van a obedecer al pastor ni a nadie lo que se les atraviese así me explico ayer viene una persona y me dice cómo estás Miguel bien supiste lo que le pasó al hijo de Ernesto le dije no lo cocinaron cómo te diste cuenta yo fui a hablar lo acompañé a hablar con las personas y el jefe les dijo regresenles y cuando fuimos lo habían cocinado eso es lo que es cocinar meterlos en un ácido para que se desintegren y prenderles lumbre para que sea más rápido está sufriendo esta familia usted cree que el papá se la va a acabar de aquí hasta que se muera que es mejor sufrir por amonestarlos o sufrir porque pagan consecuencias eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo turcos que no sea mera enseñanza solamente porque la enseñanza si una amonestación es vana no sirve el mero conocimiento embanece y podíamos hablar de teología y de cosas impresionantes y usted pastor deme más deme más deme más para qué todo tiene su tiempo no es malo aprender yo aprendí todo lo que pude pero soy demandado más que aprender a practicar lo que sé por eso es importante que podamos amonestar nunca es tarde esta es una función pastoral que tiene que ver con el pastor de la iglesia y con todo lo que ocupa una función en la iglesia y en casa está usted entendiendo bien siervo de célula continúa tendrás ovejas necias difíciles no entienden este pagan mal lo que tú quieras que no te pueden hacer a ti que no le hicieron a Jesús pero continúa no tenés esa porción de la escritura que dice amonesta en toda sabiduría ahí lo leyeron ahorita en el mismo versículo que estamos leyendo sé sabio para amonestar no desistas ni a tus hijos ni a los que tienes en tu célula no te van a entender te vas a crear enemigos algunas veces pero es mejor hasta que Cristo sea formado en nosotros el apóstol Pablo dijo muchas veces me la he pasado llorando el formar a las personas cuesta porque hay desgaste hermanos pero yo quisiera decirte hermanos siervo de célula que el día que llegue delante la presencia de Dios vas a oír unas palabras que te van a decir venida a mi bendito y mi Padre al cielo que te he preparado desde antes de la fundación del mundo porque has hecho la voluntad de Dios si tú has desistido retoma es más fácil aventar la toalla que practicar lo que sabemos ¿qué dice la gran comisión? ¿qué dice la gran comisión? ¿qué dice la gran comisión? ok ¿qué es más fácil saberlo o hacerlo? saberlo es más fácil ¿está usted haciendo discípulos? o ya aventó la toalla y nomás quiere conocimiento ¿está llegando la información hermano? llegamos con el pastor la función de un siervo de Dios es enseñar en forma de amonestación yo les podía decir cosas tan bonitas hermano la gloria de Dios está con nosotros hermano usted no se preocupe métase a los brazos de Dios y todos los domingos endulzarles pero saliendo están en ceros otra vez sé que este tipo de aplicaciones mis amados hermanos no son muy agradables al oído y este ¿qué trae? estaba enojado pastor me preguntan ¿qué tiene? no eso es lo que toca el día de hoy cada día comemos menú diferente y muy sabroso cada domingo ¿sí o no? es lo que toca es lo que Dios tenía para nosotros hoy y a veces el pastor panzón feo prieto canoso le va a caer mal lo vamos a entender pero esta función se tiene que hacer y como dice el apóstol Pablo todo esto es por bien de vosotros hijos que me escuchan hijos que me escuchan sé que no te gusta la amonestación de tus padres pero quiero decirte es para bien tuyo porque el día de mañana que tú obedezcas vas a poder hacer padre y vas a poder mandar si no vas a perder mucha autoridad para hacerlo cuando te dicen que no es no porque te quieren bendecir conocen más que tú y si te acercó alguien lengua larga y ojo largo te están diciendo no te metas ahí no te metas porque si no a los nueve meses vas a traer un regalo ¿si me estás escuchando? ellos saben más que tú que te conviene y que no te conviene ellos saben que a veces necesitas esperar para muchas decisiones que vas a tomar si tú te brincas la autoridad solamente vas a maldecir tu vida para todo esto que estamos predicando ¿con qué fin es? con el fin de presentarnos perfectos ¿en quién? en Cristo mis amados hermanos démosle un fuerte aplauso a Dios porque lo único que quiere es bendecirnos en esta hora yo ya terminé solamente me falta llamarlo a un compromiso porque si no otra vez pues no va a servir de nada siervo de Dios varón ¿desde cuánto dejaste esa función del lugar? y entre comillas ¿te has portado como un? ¿alguien sabe cuál es la palabra correcta? una vez mi esposa para así nomás para ubicarlos en lo que estoy diciendo una vez mi esposa me dijo ¡ponte en maldil rojo! y le dije ¡no mi amor! ¡ponte en maldil rojo! ¡no mi amor! yo no me voy a poner nada ¡ah no! que agarra el palo las tortillas de harina ¡ah no! le dije ¡no mi amor! el rojo no el rosita se me ve mejor siervo de Dios que has tomado un lugar que no te corresponde claro es bueno es bueno hacer labores en casa llega a un acuerdo con tu esposa pero hay una labor que tú tienes que hacer que es pastoral y has te has ido por el lado cómodo ¿si o no? no hay problemas con nadie ¿cuáles problemas pastoral? no pues hacen lo que quieren y tú de una manera irresponsable has hecho un lado tu labor y tú mujer se sabia no te aproveches y tomes el control es una maldición empújalo a que tome su postura no te aproveches por eso hoy varón de Dios lo que hoy dejes de hacer en tu casa en relación a la enseñanza y a la amonestación en tu familia te va a cobrar factura tus hijos están siendo modelados por ti ¿qué les importa? pues si todos lo tienen y te ven como eres el pastor pues que hable lo que quiera yo, yo soy cristiano mis papás también ¿está llegando? si has dejado esa función y la has tirado de largo te voy a decir no te conviene porque lo que las bendiciones que Dios quería para ti simplemente se las estás dejando entre comillas a alguien de tu familia la estatura donde Dios te quería llevar simplemente la hiciste a un lado tú, 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 tú tú varón tú tienen la investidura de parte de Dios para ser el pastor de tu casa y no le dejes como dicen no, yo todo te lo dejo la vieja no toma tú la posición que corresponde y deja de jugar el papel de comodidad y de capataz en tu casa ay pastor y ejerce autoridad en amor ámalos cuídalos protégelos enséñales amonéstales estórbales estórbales por eso el llamado es para ti varón si tú has entendido esto ven conmigo vamos a orar porque juntos necesitamos estar delante de la presencia de Dios si, yo sé están esperando a ver quién se levanta porque a ver quién es el valiente y yo después lo sigo ¿para qué? pues no estamos hablando de eso primero para los varones las damas se quedan en su lugar varones no le hace que seas un joven no has tomado la posición que te corresponde ven miren miren varones y mujeres un día había dos letreros ¿están escuchándome? y les digo hermanas para que empujen a sus maridos a hacer lo correcto había dos letreros uno decía fórmense aquí los que mandan en su casa y otro decía fórmense aquí a los que los mandan en su casa y del lado izquierdo a los que mandan en su casa estaba la fila no me larga no me larga y de este lado no había nadie y eran puros varones los que estaban se estaban formando y llega uno y se pone en la fila ahí y todos se puso ese chavo oye vamos a preguntarle cómo le hace o qué hizo cómo es que está ahí y llega uno y le dice oye ¿por qué te pusiste tú ahí? no sé mi esposa me dijo que me pusiera aquí amadas sean sabias ustedes son muy inteligentes conquisten al marido para que tome su posición y tú seas bendecida eres la reina eres aquella por la cual el varón te debe cuidar hasta la muerte como vaso frágil no te metas al macho ritmo no te conviene ¿sí? deja que él haga su función claro a veces tienes que hacerlo porque el marido pues ni se acerca ni se mete yo entiendo hay casos que parecen hoyas ¿sí? pero si ya viene a la iglesia ve dirigiéndole al punto para que tú seas bendecida no finalmente no te ajusta bien esa posición amada de Dios quizás hace tiempo dejaste tu pasión por las cosas de Dios y tú no te das cuenta pero lo que se ha sembrado en los últimos seis un año de meses en tu casa te va a mejorar factura no ha sido Dios glorificado si te la has pasado bien a lo mejor tienes como dirás a lo mejor te va bien a lo mejor estás contento con lo que tú quieras pero que ha sembrado mujer de Dios como sierva de Dios como pastora de tu casa cuando tu marido no está finalmente Dios también te va a llamar a cuenta ¿y qué sembraste? te ven bien padres sin ninguna responsabilidad sin estar con el vamos mi amor vente hijos vamos antes de sembrar no te ven que llegas partiendo plaza bien tarde y que no vas a ninguna celula ninguna reunión no llegas a la iglesia llegas tarde ¿qué crees que estás sembrando? ¿qué crees que estás sembrando? maldición hijos la hay ¿sí? que quién sabe si el día de mañana vengan a la iglesia cuando tengan tiempo y sean independientes imagínate los hijos que van a tener sierva si hace tiempo has dejado esa posición hoy es el tiempo que tienes que venir y pedirle a Dios sigan orando todos los demás y pedirle a Dios ¿sabes qué Dios? ayúdame ayúdame a ser de pollo para mi marido ayúdame Señor a ser de bendición para mis hijos ayúdame que mis hijos vean pasión por tus cosas ayúdame que mis hijos vean puntualidad en la iglesia ayúdame que mis hijos vean que vamos a un grupo buscando la palabra de Dios ayúdame Padre ayúdame porque necesito que tú me ayudes sal de tu lugar ven pronto ven pronto y dile Dios sean jóvenes o sean adultos el llamado es para la mujer ¿sabes qué Dios? yo lo quiero hacer para que el día de mañana yo pueda enseñar y amonestar a mis hijos solo para que ellos se presenten perfectos en Cristo delante de Dios yo quiero más de ti yo quiero más de ti quebranta mi corazón quebranta mi vida entrego mi voluntad a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo hoy quiero menguar para que crezcas y yo quiero más de ti yo quiero más de ti yo quiero más de ti y habitar en tu presencia Me guardará que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero me enjuar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero me enjuar para que crezcas tú. Hoy quiero me enjuar para que crezcas tú. Hoy quiero me enjuar para que crezcas tú. Dios, te damos gracias por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Padre. Que cada día nos parezcamos más a ti. Que cada día seamos bendecidos con tu palabra. Aquella que dejamos liberar en nuestras vidas para practicarla. Santifica a nuestra familia, Dios. Que te busquemos con pasión y con deseo ardiente de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu amor. Gracias por las oportunidades que nos das cada día a pesar de lo que somos. Nos amas a pesar de que hemos sido negligentes contigo. Gracias por tu gracia maravillosa en nuestras vidas. Gracias, Padre. Te honramos a ti. Y te alabamos y te glorificamos por tu palabra. Que es viva y eficaz. Y hoy toca a nuestros corazones. Gracias, Padre, por la iglesia que nos diste. Gracias. Por los hermanos que habemos de pastorear en nuestra célula. En nuestra casa, en nuestro barrio. Bendícenos, Señor. Gracias. No tenemos con qué pagarte tu amor y tu bondad. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démele un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Amén. Amoroso y constante Verdadero y fiel Tu poder en mí es tan real Me llenas Me observas Conoces mi andar Conoces mi andar